4 hacks muy útiles para artistas. Número 1. Cuando vayas a cubrir grandes superficies con pintura, en lugar de usar pincel, puedes utilizar una esponja. Te ayudará a cubrir el papel muchísimo más rápido y de manera más homogénea. Número 2. Si al quitar la cinta se te arranca el papel, puedes arreglarlo de manera muy sencilla con solo un lápiz blanco. Simplemente insiste ver la zona hasta que poco a poco vaya desapareciendo. Y fijaos qué diferencia. Además, si quieres conseguir unos bordes mucho más limpios al retirar la cinta, evita pintar directamente y antes aplica un poco de gesso o pintura acrílica blanca. Esto hará que tus bordes queden mucho más limpios y la pintura no se extienda por debajo de la cinta. Número 3. Puedes combinar las ceras de colores con acuarelas, ya que todo lo que dibujes con las ceras no se pintará con la acuarela. Así que puedes reservar esas zonas para brillos, detalles o para escribir mensajes. Y número 4. Cuando vayas a pintar con un color claro sobre un fondo oscuro, no lo hagas directamente, ya que tendrás que dar muchísimas capas. En lugar de eso, aplica una capa blanca primero, así te ahorrarás muchísima pintura y los colores se verán más vivos.